Hola, una de las herramientas más comunes en Illustrator es la herramienta reflejar. Acá tengo un ejemplo muy básico, son línea y curva, y la idea es que vamos a reflejar, vamos a crear un espejo a esta figura. Existen dos formas de reflejar, o dos tipos de reflejo, uno con el reflejo axial o de eje, que sería el eje que pasa por esta figura, para crear obviamente la mitad, y otro tipo de reflejo se llama especular, o sea que el eje, en vez de estar acá en el centro, está hacia un lado, por ejemplo acá. Entonces si hago un reflejo, la otra figura tendría que estar por este otro lado. Pero vamos a ver primero que es el más común. Para reflejar, yo puedo seleccionar el objeto, y acá, en este cuadrito que está acá, significa el punto de pivote. Por ejemplo, si yo marco ese punto, que apenas se ve, sería este lado. Y si yo marco acá, hace un flip. Ahora, claramente se refleja, pero no se copia. Entonces, lo que uno hace, de forma mucho más fácil, es seleccionar, lo vamos a objeto, a edición, perdón, copiar, punto y pivote a un lado, reflejar, y después lo vamos nuevamente a edición, y pegamos en el mismo lugar. Entonces ahí tenemos un reflejo perfecto. Y eso se define donde yo coloque el punto y pivote. Por ejemplo, aquí estos dos, yo los puedo tomar, y le podemos colocar un color de fondo. Otra forma, que también es bastante fácil, es usar la herramienta directa, o tecla directa, lo selecciono, me voy acá, abrimos esta pestañita con la letra O, será el punto pivote. O sea, yo me podría ubicar ahí, para pivotear, se fijan, y automáticamente la herramienta lo agarra. O, un cierto escape, lo podríamos colocar ahí, el punto pivote, y también giraría. Entonces, letra O, mi pivote va a ser ese punto, o esa ancla, entonces con chip view option, y yo, ahí se ve el puntero que aparece, dos flechitas, yo las muevo, y automáticamente también se genera el reflejo. Ahora, yo no tengo un teclado de PC, pero tendría que ser la tecla comando, o mayúscula, si no me equivoco, para poder trabajar, habría que investigar eso. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo reflejar, ahora yo también podría reflejar a esta figura. Entonces, la tecla O, para una acción directa, o si no, seleccionan la figura, y juegan con esta, con esta grilla, ¿no es cierto?, en un flip horizontal o vertical, depende de lo que ustedes deseen. Bueno, eso sería todo por ahora, gracias por su atención.